Conoce cuáles son las necesidades educativas especiales en sus estudiantes. Estas necesidades pueden estar asociadas o no a discapacidad. Incluyen dificultades específicas de aprendizaje como dislexia, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Situaciones de vulnerabilidad como trastornos mentales o personas de los grupos de atención prioritaria, como mujeres embarazadas, adultos mayores, inmigrantes. O asociadas a discapacidad visual, auditiva, intelectual, de lenguaje, física, psicosocial y multidiscapacidad. ¿Cómo podemos ayudarles? Ponemos a su disposición la Oficina de Necesidades Educativas Especiales, un espacio dedicado a brindar orientación y apoyo a los docentes en el desarrollo y aplicación de estrategias pedagógicas inclusivas. Con el apoyo de la oficina podrás identificar las necesidades educativas especiales de cada estudiante y adaptar estrategias educativas para brindar una educación de calidad para todos. Enseñar con equidad, aprender sin barreras.